y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo a un excelente tutorial ojo para realizar lo que es la restauración por completo de un dispositivo iphone y es totalmente compatible con ios 15 la beta y también prácticamente ya sabemos que estamos a nada si no es que ya se liberó a ios 15 así es que aún podemos realizar esto en un iphone sin la necesidad de utilizar lo que es itunes si es con una magnífica herramienta esteno sharp reboot en un programa que ya lo estuvimos conociendo desde hace un par de semanas así es que déjame decirte que es totalmente el pionero para entrar en el modo de recuperación en el iphone pero también para poder restaurarlo poder restablecerlo sin la necesidad de utilizar lo que es itunes y prácticamente te ayuda a resolver todas clases de errores de manera totalmente agilizada así es que los enlaces se lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y es importante que consultes también el comentario fijado prácticamente todos los problemas te los resuelve pero también si quieres realizar lo que es la restauración estás ahí en el 15 en alguna beta necesitas realizarlo de manera rápida totalmente agilizada es importante que conozcas este vídeo obviamente debes de verificar que lo que es el firmware aún se esté firmando así es que vamos ya directamente ya tal cual voy a conectar lo que es el dispositivo y venga ya ya estoy tal cual acá ya tengo también conectado este dispositivo que obviamente vamos a realizar lo que es la restauración es importantísimo ya de manera rápida totalmente mencionar que podemos realizar la reparación estándar sin ninguna clase de borrado de archivos reparación estándar una reparación avanzada que prácticamente si te borra los archivos es para el caso de los problemas y es importante ya de un solo vamos a realizar esto entrar al modo de recuperación para que sea un poco más fácil estarás viendo ahí que entra al modo de feo de una manera totalmente sencilla fácil esto nos va a ayudar demasiado para la restauración porque siempre un dispositivo necesita entrar al modo de feo aquí nos los indica vamos a darle aquí en restablecer el equipo acá hay dos opciones ojo en el caso de que quieras realizar una un restablecimiento general esto se puede hacer desde el propio dispositivo es decir que únicamente hay que ir en ajustes general en general en restablecer y aquí elegiría no restablecer contenidos y ajustes ajustes de red diccionarios de teclado y esto es básicamente desde el propio dispositivo pero esto es lo bueno el restablecimiento de fábrica que ojo prácticamente esto si estará borrando todos los datos y ajustes del dispositivo y esto como he dicho totalmente válido para los 15 la beta y también para el nuevo año 15 que como dicho si bien es cierto no sé si cuando ya prácticamente lanza este vídeo ya estará totalmente disponible o no pero déjame decirte que es totalmente te lo aseguro 100% funcional quedamos aquí en el restablecimiento de fábrica posteriormente le damos aquí en descargar y comienza la descarga del firmware correspondiente si es que vamos a esperar a que finalice lo que es este proceso y posteriormente darle clic a restablecer ahora para que realice todo esto de una manera totalmente rápida hay que esperar un poco así es que hay que ser muy pacientes y una vez que ya se ha descargado el archivo correspondiente es decir el firmware para este dispositivo iphone pues ya esto es básico totalmente fácil y muy sencillo darle ahí donde dice iniciar el restablecimiento ojo con esta nota porque si usa la computadora portátil debes mantenerlo cargando antes de la reparación importante mencionar eso le podemos dar aquí en iniciar el restablecimiento obviamente hay que ser muy pacientes porque el restablecimiento de un iphone llega a ser pues obviamente tardado así es que esperar a que prácticamente todo el programar pues finalice hasta 100% no hay que desconectar el dispositivo como he dicho pues prácticamente tu dispositivo quedará como nuevo de acuerdo al firmware que se haya descargado siempre y cuando aún se esté firmando esa versión de aires así es que es importante a recalcar lo que contenedor se reguló puede realizar de una manera totalmente eficiente así es que prácticamente ya se ha restablecido porque obviamente he agilizado todo esto de manera totalmente rápida y ahí justamente lo tendríamos habría que esperar a que el propio dispositivo termine la propia configuración y ya de esta manera lo tendríamos de manera totalmente eficiente ya podría regresar hasta esta ventana ahí lo tendríamos me voy a saltar los pasos de poner el idioma lo que es la contraseña del wifi prácticamente los ajustes de un dispositivo como nuevo para que de esta manera veas que ya por completo está el dispositivo en cuestión realizar siempre tus copias de seguridad es muy importante y de este modo prácticamente ya el dispositivo nuevamente lo pondría a que empiece a descargar todas las apps que tenía o las que yo quiero obviamente me lo ha regresado al firmware correspondiente y como he dicho válido sin duda válido para la beta de ellos 15 pero también para el nuevo año es 15 que sin duda está magnífico y déjame decirle que te voy a estar dejando una guía obviamente también hay abajo en la descripción en el caso de que quieras profundizar sobre el restablecimiento aún más hay básicamente algunas dudas que tienen los usuarios pues obviamente te lo estaré dejando abajo ahí en descripción sin duda muy recomendable entrar al modo de recuperación con tan solo un par de clics y también la reparación estándar o la reparación avanzada si es que nada me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal de nuestro reboot lo voy a estar dejando abajo en la descripción pero también comentario fijado y nos estaremos viendo en un futuro vídeo master tuto fuera peace out no no